No, gracias. Mejor este. A ver, amigo. Vamos a hacer esto despacio. Ahí vamos, ahí vamos. Posición... Tres. No, cuatro. Ahora sí, a jato, a jato. Bien, amigo. Bien, amigo. Sí, funciona. Ay, lo siento. Fue mi culpa. Au, sí, sí, ya voy. Posición cuatro. No, tres. ¡Sí! ¡Más arriba! ¡Sí! ¡Ay, esto es estupendo! ¡El viento es... ¡Mis notas! ¡No! ¡No! ¡Ay, dioses! ¡Ay, dioses! ¡Ay, no! ¡Oye, oye! ¡Tienes que... que anivelarme! No, 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 no. ¡Vuelve hacia mí! ¡Vuelve hacia mí! ¡Au! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Por favor! No, gracias. Mejor este. No son la prueba de fuego por dentro, ¿eh? Aquí tienes. Todo lo que sabemos sobre ustedes está mal. ¡Gracias!